En la Ciudad de Buenos Aires ya llevamos tres notas realizadas a edificios que han certificado normas LEED. ¿Lo recuerda? El Altman EcoOffice, el Belgrano Office y el Madero Office. ¿Qué significa que certificen normas LEED? Las normas LEED son normas estadounidenses que certifican cuán sustentable es una construcción. Es como si fueran las normas IRAM para nosotros en otros ámbitos y en otras funciones. Y hoy hay empresas que necesitan ingresar a funcionar en oficinas, en plantas libres, donde estén certificados sus procesos de construcción bajo normas LEED. Vendría a ser como el polo puesto dentro de la sustentabilidad de lo que estamos recorriendo aquí. Ah, sí, por supuesto. Ambos tienen parámetros generales que son construcciones sustentables, envolventes térmicas, recuperación del agua de lluvia, que aquí en La Juanita lo tenemos. Allí en aquel edificio de alta tecnología también tenemos envolvente térmica, recuperación de agua de lluvia, paneles solares en ambos. Aquí está trabajado más en contacto con la naturaleza y aquella sustentabilidad está basada en alta tecnología. En la zona nueva de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, el Madero Riverside, no se venden los pisos, solamente se alquilan. Es la nueva modalidad que han adoptado las empresas en la ciudad de Buenos Aires. Es un valor agregado que le ponen a estos pisos de planta libre para alquilarlos para empresas que requieren de esta terminación, de esta certificación en distintos niveles que las normas LEED estadounidenses establecen. El complejo de la firma desarrolladora Raxa es la gran novedad del dique 4 de Puerto Madero. El edificio Madero Riverside, que contó con una inversión de 56 millones de dólares, posee 8 plantas libres de 1.411 metros cuadrados rentables con vistas panorámicas únicas que permiten una amplia versatilidad en la distribución y uso, lo que lo convierten en un lugar ideal para corporaciones y empresas que requieren espacios amplios en un sitio bien ubicado y con una importante imagen. Este edificio cuenta con la pre-certificación LEED Coran Shell, en categoría Gold, reconocimiento logrado gracias al diseño e implementación de tecnologías sustentables. Entre estas, se destaca que el agua se calienta mediante paneles solares. Los artefactos sanitarios y griferías eficientes de bajo consumo posibilitan la reducción en consumo de agua. La iluminación es de bajo consumo y también cuenta con una excelente calidad del aire interior, lo cual se produce por medio de filtros eficientes, materiales con bajo contenido de volatilidad y la prohibición de fumar en el edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!